Muy buenas a todos, soy JuanDan6 y hoy vamos a reaccionar a las 10 últimas camisetas del telado de Zaragoza. Si os gustan esta clase de vídeos, like, suscripción, activad la campanita, seguidme dejando en comentarios qué más equipos queréis ver, que poquito a poco lo iremos haciendo y ahora sí que sí, ¡comenzamos! Y empezamos hablando de esta camiseta de la temporada 2013-2014 hecha por Mercury. La verdad es que es una marca que yo tampoco tenía muy vista hasta que me compré esta camiseta que llevo puesta de Zaragoza, que por cierto la vais a ver, no sé si se ve bien. Aquí, bueno, esto es el escudo de Zaragoza, no, esto. Y bueno, descubrí la marca a través de esta camiseta y es la que también vestía a Zaragoza en años anteriores como la temporada 2013-2014. Diseño, la verdad, fácil, sencillo, una camiseta en blanco, eso sí, con las mangas como en azul, una parte en azul, esa parte que conecta la manga con la hombrera. Luego también el cuello es lo más distintivo de la camiseta, pantalones en azul y bueno, también en la parte de abajo sí que vemos en los costados también como líneas horizontales que van cambiando el grosor en azul. Pero bueno, básicamente siguiendo un poquito los colores del Zaragoza que son el azul y el blanco, ¿no? El blanco y el azul, el blanco como principal, el azul como secundario y lo hemos visto con esta primera camiseta de Mercury. Continuamos ahora con esta camiseta de la temporada 14-15, vamos a ver tres camisetas de esta marca y luego pasaremos a Adidas y las tres camisetas de Mercury son muy sencillitas, de hecho esta se parece bastante a la anterior, ¿no? Con de nuevo la parte de las sombreras, bueno, esa mezcla entre manga y hombrera en azul, luego los puños también van en azul, el cuello también incluye un poquito el rojo y de nuevo presencia de blanco y azul, Mercury en negro. Aquí ya empezamos a ver la publicidad de Caravan, que en rosita yo creo que le queda bastante bien al Zaragoza y además vemos una inscripción justo debajo del escudo que representa el número 50. Como digo, ya que estoy reaccionando a las camisetas y no tengo el contexto y el análisis de ellas, pero sí que entiendo que ese número tiene que ver con, no creo que sea con el club, porque el club se funda en 1932, así que no puede ser, igual tiene que ver con el estadio, que a veces tiene relación, en cualquier caso si lo sabéis lo podéis dejar en los comentarios. Vuelvo a repetir, ya que estoy reaccionando a las camisetas, no es un análisis profundo, no lo toméis así, no me toméis como un experto en camisetas de fútbol porque no lo soy, yo aquí estoy haciendo entretenimiento y quiero que veáis conmigo las 10 últimas camisetas del Real Zaragoza, las locales. Y eso es lo que estamos haciendo y ahora vamos a esta de la temporada 15-16, que ahora sí que sí, es esta, a ver si me estoy un poquito la vez, que yo tengo, eso sí yo la tengo un poco, me voy a levantar y todo, esto yo nunca lo he hecho en un 10 últimas, pero ya la publicidad la tengo bastante cascada, la tengo bastante rota y en este caso la camiseta que yo tengo puesta es falsa, ¿vale? Esta sí que es original y es la que más me gusta de Mercury y de estas tres que hemos visto, sobre todo por el tema del cuello, que es bastante abierto, con este estilo como de solapa, luego el caravan queda bien, las líneas horizontales con un tono un poquito más gris, los puños también en azul y en blanco, no sé, es una camiseta que me gusta bastante y que estoy contento de tenerla, además me costó, creo que fueron menos de 10€ en DHgate, me salió muy barata, por eso me la compré, lo que pasa es que sí que vino con bastantes hilos sueltos, pero bueno, aquí estamos para hablar de las camisetas del Zaragoza, no de mi colección, para eso ya tenéis otros vídeos y continuamos ahora con la camiseta de la temporada 2016-2017, ya vemos el cambio de Adidas, que sí que hace una camiseta un poquito más de, bueno, voy a decir de catálogo, sí, o sea, esta camiseta, por ejemplo, este template, esta forma de hacer la equipación, la tiene el Valencia también, no sé en qué temporada es, creo que es una temporada anterior, pero ese corte justo a las mangas, con esa línea horizontal en azul, las tres rayas arriba, la forma del cuello, el Valencia tiene una camiseta igual, solo que con los colores del Valencia, la camiseta es blanca en el Valencia y con el negro y el naranja, en este caso es todo azul, la publicidad de Caravan creo que queda muy bien, y eso que yo no soy muy fan de rosa y rojo, porque el escudo del Zaragoza es rojo, pero me gusta mucho cómo queda con el azul y con el blanco, y bueno, una camiseta que sigue también un poquito los pasos de Mercury, camisetas sencillas, no muy personalizadas, es verdad, no tienen mucha personalidad las equipaciones del Zaragoza, no se basan mucho en su historia ni en nada de eso, pero por lo menos sí que son camisetas sencillas, que no están muy sobrecargadas y que sobre todo utilizan los colores del club, y eso también es de admirar. Continuamos ahora con la temporada 17-18, esta temporada la seguí yo bastante, si no me confundo el Zaragoza, creo que quedó tercero y luego lo eliminó el Numancia en la fase de ascenso, que luego el Numancia perdió contra el Valladolid, puede ser, y ha extendido el Valladolid, ya no me acuerdo, pero sí que recuerdo el equipo con Borja Iglesias, creo que también estaba Pombo, Zapater por supuesto, no me vienen a la cabeza más jugadores, creo que estaba también Guti, el jugador que luego se fue al Elche, Raúl Guti, me quiere sonar, no sé, era un buen equipo aquel, y esta camiseta, a ver, es un poco más sencillita, si no me equivoco este es el tiro 17 de Adidas, que hay otros equipos que también han utilizado, con la parte del cuello negro y luego las sombreras en azul, los costados también van las cerradillas de Adidas, y otra camiseta que está bien, la verdad. Así que lo dicho, esa camiseta sí que me trae buenos recuerdos, aunque finalmente el Zaragoza no termina ascendiendo. Tampoco ha ascendido la siguiente temporada, pero sí que recuerdo que yo en esa época 17-18, 18-19, sí que seguí bastante al Zaragoza, y dije que esta camiseta me la iba a comprar porque me encantaba el tono de azul más clarito, casi tirando a celeste, que utilizaban en esta temporada. Al final no me compré la camiseta, pero sí que cada vez que la veo, no sé, es una camiseta que me gusta, me relaja bastante, sobre todo por los tonos, luego además el rosa queda bien, las líneas verticales sí que le dan un poquito de distinción, el cuello queda muy bien en azul y en blanco, las tres rayas, no sé, es una camiseta que sí que se instale más que de lo tradicional, porque tampoco es que sea una máxima revolución, es el tema del azul, y se ve distinta, y sí que mola de vez en cuando romper el patrón, aunque sea con un cambio de color, tampoco lo está moviendo en que las camisetas estén muy personalizadas, yo sí que es algo que echo de menos, porque creo que el Zaragoza tiene mucha historia y estaría bien que Adidas o Mercury anteriormente hiciesen algún diseño así guay, pero bueno, no es el caso y de hecho la temporada 19-20 vemos una camiseta que sí que es de catálogo con el tiro 19, con ese patrón como de burbujitas alrededor de toda la camiseta, es cierto que por lo menos el Zaragoza sí que metió las mangas en azul, cosa que queda mucho mejor desde mi punto de vista que otras camisetas que era todo atado a toda la camiseta, mangas incluidas, las tres rayas incluidas con este patrón, así que bueno, por lo menos en el Zaragoza se ve bien, de hecho yo creo que hice un vídeo de las que para mí eran las mejores camisetas del tiro 19 y creo que la de Zaragoza entraba, me quiere sonar, si me acuerdo os lo dejaré por la pantalla para que también veáis cómo era el Juan del pasado, cómo hacía los vídeos y demás, que creo que se va a ver también un cambio físico en mi cara, en mi pelo, en mi voz, en mi forma de comentar, así que puede estar interesante también que veáis eso, y nada, la camiseta pues está bien, se ve distinta, pero claro, cuando has visto tantas camisetas del tiro 19 ya se te hace aburrida, te lo tengo que decir, se te hace aburrida y mejor vamos a pasar ya a la siguiente, que es esta de la temporada 2021, una camiseta que, bueno, sigue un poquito los pasos que tenía antes, es Mercury, el principio de Adidas, camisetas, vamos a echar la vista atrás un poco, esta es la primera que os he enseñado, de Mercury y tal, sí, bueno, camiseta en blanco, ya lo estoy viendo, con detalles en azul, en este caso en concreto, las tres rayas van en azul en el costado y los puños van en azul, el caravanojo, aquí sí que se ve como friendly sponsor, ya no se utiliza, ya no se utiliza, perdón, el rosa, sino que se utiliza, no sé hablar, el azul, y sí que, a ver, está bien porque tiene que ver más con los colores del club, pero a mí me gustaba el rosita, creo que le quedaba bastante bien, luego la Adidas también lo encontramos en azul y una camiseta que un poco sin más, se queda un poco apagada, no apagada, sino que le falta algo, yo creo, le falta algo, como que está un poco sosa, le falta un poquito de sal, desde mi punto de vista. Continuamos ahora con la temporada 2021-2022, esta yo creo que es la más personalizada, porque estáis viendo que abajo a la izquierda aparece el león, ese león que representa a Zaragoza y que representa el escudo del Real Zaragoza, creo que es la más personalizada y tampoco tiene ahí el gráfico del león. La publicidad ahora es Green Botanic de Pharmacy, no sé si es del grupo de Caravan, porque vamos a ver que luego la temporada 2022-2023 se recupera Caravan, entonces no sé hasta qué punto están mezcladas o son marcas independientes, no tengo ni idea, así que si lo sabéis, déjalo en comentarios. Y esta camiseta también muy, muy simple, con el cuello en azul, las terrellas en azul y luego en los puños sí que tienen ahí como una línea, un pequeño brazalete también en azul. Fijaos en la publicidad, como la foto de la izquierda se ve como muy minimalista, muy con serifa, tal, los remates, muy señorial y luego lo que es la foto del futbolista sí que tuvieron que meterle un poquito de negrita, hacerlo un poco más grande, porque si no, no se lee mucho la publicidad, eso sí que a veces pasa. Así que bueno, esta es la penúltima camiseta, vamos a ver ahora la última y quiero que me digas cuál es para ti la que más te ha gustado. Pero antes, vemos ya la última, la de esta temporada, a ver si se habla, 22-23, que para mí es de las mejores, de nuevo con el blanco como principal, el caravan vuelve y también en azul y me gusta un montón que la parte de las sombreras vaya en azul, también la de las axilas y las terrellas vaya en azul celeste, eso sí que es un poco diferente, pero bueno, ya habíamos visto que la camiseta de la temporada, no, esta no es, la de la temporada 18-19 también utilizaba el azul celeste. Por cierto, esta también sería de mis camisetas favoritas y luego yo me quedaría con esta de la 18-19, esta Mercury porque la tengo básicamente y la más actual, yo creo que son las tres que más me gustan. ¿Y cuáles son para ti? Póngelo en los comentarios que como siempre estaré encantado de leerte. Y si ha llegado hasta aquí también estaré súper encantado de que te dejes un buen like, de que te suscribas al canal, te voy a dejar también por aquí mis redes sociales, te voy a dejar también por aquí la lista de reproducción con las camisetas, por ejemplo, de las 10 últimas camisetas de España para que le echéis un vistazo y nada, activa la campanita que te recordará que mañana nos veremos en un nuevo vídeo. Adiós.